Estamos de regreso hoy platicando con el presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, Estuardo Rodríguez, arrancando el año 2018 con él. Nos quedamos antes del corte. Un tema bastante importante, lo dijimos la última vez que estuvimos aquí, es el doping. Y hoy nos sorprende, terminando el año, un positivo en la etapa 18 de la Vuelta a España de Chris Froome. Y los periodistas se van a ver la etapa 17. Terminó muerto prácticamente Chris Froome. Y al otro día lo vieron subir como que sin nada. Y ahora parece un doping positivo que habrá que estudiarlo. El mismo corredor está molesto porque se ventiló a los medios cuando eso se tuvo que manejar de manera interna. De cualquier manera, el mundo del ciclismo otra vez vuelve a estremecer. Sí, lamentable, ¿verdad? Porque al final de cuentas es la imagen del ciclismo. Muchos dicen, te lo dije, no es normal, no es posible. Pero son las reglas, ¿verdad? Ahí sí que las reglas de la UCI marcan mil y él marcó un porcentaje mayor. Y ahí es donde entran los mismos temas que han pasado en Vueltas de Guatemala, en temas de doping, de que sancionan a un ciclista por Neobol. Neobol es una pomada que se les echa a los niños. Y yo estuve testigo, por ejemplo... Para que seque más rápido. Sí, pero tiene algo ahí de que es juzgado por... Sí, un anabólico prohibido, sí. Y el muchacho juraba de que nunca lo había aplicado. Después aparece que sí, el niño, su hijo. Y él se lo aplicaba al niño y el niño, por eso salió positivo. Hay un montón de temas en el doping. Lo que sí les puedo decir yo en este inicio de año es que la federación está luchando contra el doping. La federación es cero doping, no vamos a permitir una gota de trampas porque... Cero tolerancia. Cero tolerancia, sí. Se hicieron todas las pruebas posibles en la Vuelta a Guatemala. Se hicieron pruebas en campeonatos nacionales, en el de contrarreloj, en el de la ruta, en el de por equipos. Se hicieron en sorpresas. Fuimos a los Juegos Centroamericanos y nos cayeron encima. O sea, a los ciclistas y todos pasaron, todos hicieron sus positivos, sus pruebas. Y estamos a la espera porque todavía faltan resultados que nos lleguen porque se tardan. Ustedes están viendo que en la Vuelta a Colombia hubieron positivos en la Vuelta fue en julio y en noviembre, en diciembre van pegando. Entonces, sí es un parámetro de tres, cuatro meses que vengan los resultados. Pero yo por lo menos sí soy el primero que me pongo ante los ojos porque creo que se hace trampa, creo que ya no se vale. Y estamos ante los ojos de mucha gente que, lo que se dijo, el ciclismo vuelve a estar en el tema del doping, pero también estamos luchando contra ese frageloro. Y lo lamentable, por ejemplo, en el caso de Froome, es que el exasmático tiene que utilizar un broncodilatador, que es el salbutamol. Y eso es lo que utiliza. Lo que decía Estuardo, son mil nanogramos lo permitido. Él aparece que tiene dos mil nanogramos. Había llovido en una etapa anterior. Estaban en una altura impresionante. Entre más alto esté uno, se va a Quetzaltenango y hay menos oxígeno. Alguien que tiene asma a esto le complica. Un corredor de élite. Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas circunstancias, digamos, que uno puede tratar de entender, pero lo que se busca es un deportista de élite está corriendo al borde de la muerte, lleva su cuerpo a exigencias donde si estira un poquito más, puede causarle la muerte. Y entonces, no solo es el castigo por sacar ventaja a un rival, sino porque también se evita que se haga daño a su propio cuerpo. Claro, pero es que el ciclista de élite es otra casta. Yo lo viví en los centroamericanos. Manuel Rodas estaba cortando las curvas, pero de una manera terrible. Yo tenía el privilegio, lo puedo decir, porque yo soy un aficionado al ciclismo y lo viví. Viví ese centroamericano, ese contrarreloj. Y Manuel venía a una velocidad, lo tengo grabado, lo tengo registrado, 60, 68 kilómetros por hora entraba a las curvas. Entró tan pegado, entró tan cada centímetro que estaba peleando que cae y se le arruina la bicicleta y se raspa. Y es un golpe terrible. Pero lo que quiero decir es que arriesgan un calor terrible. El ciclista de élite es otra casta. En una vuelta son 10 etapas, 11 etapas. Llueve. Nosotros en la vuelta reciente que pasó, eran las 6, 7 de las 6 y media. Eran las noches. Cuando corrimos la contrarreloja en la noche, al día siguiente volvimos a salir a las 9. Sí es un deporte bien duro. Es un deporte de gente muy especial. Saberse recuperar, saberse hidratar. Hay muchas cosas. Por ejemplo, se decía que Armstrong era un superhumano porque el ácido láctico lo asimilaba muy rápido. Él volvía a la glucosa tan rápido. Y después nos quedó un poquito de extrañeza porque después confesó que en los 5 tours que ganó había sido positivo. Pero eso en los 7 no le quita que su cuerpo metaboliza de diferente manera a una persona normal, digamos. Claro. Y lo bueno es que sí, la Unión Ciclística Internacional, la COPAS y la Federación Guatemalteca, estamos viviendo en eso, ¿verdad? Estamos viviendo porque siéntanse seguros de que no llegan y cualquiera... Yo me dopo, corro y gano. O sea, hay pruebas, hay riesgos. Usted se toma tres de esos... Red Bull, esas cosas, sale positivo. Cuatro tazas de café cargado, usted sale positivo. Hay un montón de temas que los deportistas saben porque... Seguramente yo sería positivo por cafeína, entonces. Sí, claro. O sea, con cuatro tazas de un buen porcentaje automáticamente sale marcado. Y eso es lo bonito, que los ciclistas ya se volvieron estudiosos, ya saben con el entrenador y sabemos las condiciones con las que corren. O sea, ya no... Hay un término bien interesante en la UCI que dice que por ignorancia no... Así, la ley no admite desconocimiento, no admite ignorancia. Yo no puedo decir, mire, disculpen, ya no sabía que me tomé tres tazas con Dwight y no sabía, disculpen. No, usted es deportista élite, usted tiene que firmar igual cuando nos federamos. Están esas reglas, están esos datos y son las cosas que lo hacen interesante a la afición, al público, que sí estamos velando ese tipo de pruebas. Igual este año hay temas de el dopaje electrónico, ¿verdad? Que ahora funcionan, hay, han habido un par de tres o cuatro bicicletas que les ponen motor o algo a las bicicletas y que van pedaleando. O sea, también ya la Unión Ciclística, también la federación está buscando eso para... Es un escáner, es una prueba de calor donde usted pasa la bicicleta, este año ya lo vamos a adquirir. Es un mini iPad donde usted pone la bicicleta y ahí marca el porcentaje de calor que tiene. Y entonces ahí se mira. ¡Ay, existe! O sea, acá el humano anda buscando siempre las reglas para tratar de ir más rápido. Decían los judíos hace más de dos mil años, echa la ley, echa la trampa. Y dos mil años después lo seguimos haciendo. Y es interesante, ahí se ven en ciertas tomas de ciertas cosas que se caen los ciclices y sigue pedaleando. El doping tecnológico. Es el doping tecnológico, es correcto. Ya también en Guatemala ya lo estamos analizando, ya lo estamos viendo, pero nosotros estamos un poquito atrás porque no llegamos ni siquiera a ruedas, ni a bicicletas. Ni a bicicletas más sofisticadas, permitidas, digamos. Claro, pero siempre hay que estar, porque puede venir un listo y dice, mejor le invierto un poco más al motorcito, pero tampoco es así de fácil, ¿verdad? No hay que creer que las pruebas son así de fácil, de que es una bicicleta y qué hacer. No, es algo, una revolución, y lo hacen en ciertas velocidades, en ciertas subidas y cambios. O sea, fueron tres, cuatro listos que ya, gracias a Dios, fueron capturados, ya fueron analizadas las bicicletas y ahí está ese tema. En tema de entrenadores, volviendo ya a lo nuestro, a lo guatemalteco, ¿cómo están los entrenadores nacionales? En el fútbol, por ejemplo, que es uno de los deportes más mediáticos, suele decirse que los entrenadores extranjeros son mucho mejor, que los guatemaltecos están poco capacitados, y por eso hay pocos entrenadores en liga mayor. En el ciclismo sí tenemos varios entrenadores nacionales, Omar Ochoa, por ejemplo, es uno en la selección, y ha sido fundamental, porque no solo fue corredor, sino que hace mucho tiempo que está dentro de la federación. Claro, y esa es una de las cosas por las cuales sigue en la federación. O sea, Omar ha venido de periodo en periodo, y más fácil hubiera sido cortar a Omar y proceso y nuevo, pero uno no puede llegar y mide llegar a un supermercado y me da 26 años de experiencia con... Eso no se encuentra. En la experiencia no se compra en la farmacia. Y no hay técnicos, hay que ir haciendo, esa es una de las partes que hicimos este año. ¿Se estudia para técnico de servicio? Claro, claro, hay niveles, ahora hay hasta juegos en PlayStation, donde uno medio juega, porque el deporte del ciclismo, déjeme decirle, es una belleza, es un ajedrez, es saber qué pieza muevo, saber si jala aquel, si se queda uno, si ataca. Más allá de qué relación utilizar, en qué terreno, que eso es básico, pero cómo mover a su equipo. Y lo importante, lo vimos en la 57 Vuelta a Guatemala, que si usted tiene un buen equipo, usted puede pararse y puede jugar más fácil. A eso me voy a referir, a por ejemplo, si estamos hablando ahorita del Tour de Francia, vemos a un Chris Froome, que va un poco más relajado, que tiene un super equipo, el Sky, es un equipo que salta en dos, y van dos a traer, o sea, es una tecnología, es algo, pero si lo mueven un par de cerebros ahí atrás, que lo manejan ya por radio, que alguien lo, o sea, si es una tecnología, muchísimo más avanzada, que si es interesante, y si hay que ir con la revolución, de año con año, cada año cambia, yo tuve el privilegio de estar hablando con Eusebio Unzué, ganador de siete tours, con Miguel Induráin, ganó cinco, con Pedro Delgado uno, y con Pereiro el otro, todos los días estudia, me dice. Pereiro, que ahora, por cierto, es comentarista de fútbol, ¿cómo son las cosas? Sí, eso no sabía, sabía que va a los grandes fondos, y va patrocinando, y va ayudando, pero ese es el tema, él dice, un ganador de siete tours, dice que se tiene que estar actualizando, de una tal manera, para ir aprendiendo, e ir viendo, entonces, aquí otra vez volvemos a lo mismo, ahora tenemos que ir viendo, gente que agarre, se acuerdan el tema que es, trabajar con menores es complicado, trabajar con mujeres, es muy difícil, también ahora, por ciertas cosas, que ponen las reglas, y todo, entonces, están propensas también los entrenadores, a ese tema, de que por eso es que no nos sobran entrenadores, aquí tenemos un entrenador muy bueno, que es Sergio Martínez, el cubano, que es especialista en el área de velocidad, él tiene un grupo de pista, y es, lleva buenos años, y es el que nos ha dado los resultados, en la pista, en velocidad. Guatemala, ¿cómo está en el tema mujeres? por ejemplo, Nicky Bruder, que es de las más destacadas, ya se ha competido, en un tour de Francia, que solo es una etapa, tema mujeres, en la masificación, y en las élites, ¿cómo anda Guatemala? bien, vamos bien, pero poco a poco, este año, tenemos la bendición, y la buena noticia, ahora que estamos en inicio de año, podemos decirlo, va a ser una vuelta UCI, va a ser una vuelta, igual que la vuelta a Guatemala, 2,2, de cinco etapas, pero ya valen puntos UCI, ya van a venir, lo logramos pegar, en el calendario, a que sea una semana antes, de la vuelta a Costa Rica femenina, entonces, ¿cuál es la idea? de que vengan, y traer en bloque, a las rusas, a las alemanas, sale mucho más barato, sale más barato, y entonces, ese es el tema, de la importancia, de la vicepresidencia de la copa, así, entonces, ya nos podemos estar manejando, a traerlas en bloque, tenemos un espectáculo en Guatemala, y nos vamos a Costa Rica, y hacen un espectáculo también, entonces, ya se fuegan nuestras ciclistas, en Guatemala, y se van a correr, a Costa Rica, y después viene el tour de Panamá, tuvimos a una gran campeona, el año pasado, Gaby Soto, gana la vuelta a Panamá, gana la vuelta a Nicaragua, gana la contra el reloj, en los centroamericanos, y queda de segunda en plata, contra una poderosa selección, de Costa Rica, que eran más por número, más por experiencia, pero que se les llegó, y se les dio batalla, ¿verdad? Niki, lamentablemente, un golpe en una rodilla, ya está afuera, pero está en un proceso, de rehabilitación, por medio de la federación, y por medio del comité olímpico, que se le está apoyando, para que, en abril, mayo, se pueda reintegrar de nuevo, a su equipo en Estados Unidos. Perfecto, Estuardo, muchísimas gracias, primer invitado del año, y esperemos tenerlo, durante todo el 2018, aquí platicando con nosotros, de cosas, que, que le vayan saliendo bien, y, es un dirigente, que ha estado abierto, desde los primeros días, que llegó a la federación, y por eso, le agradecemos, que esté con nosotros. No, y muchas gracias, Idem, a ustedes, los felicito, siempre han estado, queriendo el ciclismo, y, y este año, invitarlos, a que se peguen más, a la federación, que estén más unidos, con nosotros, que, que ya se dieron cuenta, que, por ustedes, por la televisión, por los medios, es que la vuelta, es lo que es, y la federación, es lo que es, nosotros, solo ponemos un poquito, pero, ustedes, los medios, son los que nos hacen el favor, de que nos vean, y que al televidente, le guste, y que regrese esa afición, que el ciclismo, es tan importante, y tan bonito, en Guatemala, y recordemos, el lema, es nuestra vuelta, es nuestra federación, y eso es, que los invitamos, a que se federen, y que toquen las puertas, y que la federación, es de puertas abiertas, y ya saben, su amigo, y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Estuardo, también a ustedes, muchísimas gracias, por estar con nosotros, mañana, seguimos con mucho más, aquí en Nuevo Mundo Deportes, pásela bien.